Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Santi, bienvenidos una semana más a un nuevo video. Así es amigos, el día de hoy les traigo un nuevo unboxing. Este unboxing, la verdad, estoy muy contento de realizarlo, ya que muchos de ustedes me han estado dejando en los comentarios y también escribiendo en mis redes sociales que lo haga. La verdad es que este par ya lo pedí hace mucho tiempo, pero con todo esto que está pasando, se demoró un poco la entrega, pero bueno, al fin están con nosotros, y así que no esperé un día más para realizar este review. Así que quédense hasta el final del video, ya que es muy interesante. Así que sin más, iniciemos con el video de hoy. Bueno, como ya se dieron cuenta en el intro, estoy hablando de los famosísimos Adidas Continental 80. Como ya les dije, este par se demoró en llegarme, así que aquí está la caja incluso un poco dañada. Pero bueno, lo que cuenta es los pares. Sin más, abramoslo y veamos estas bellezas. Miren ustedes qué belleza de par. Es netamente un par de los 80, muy parecido a los Reebok que salieron en los 80, y más que nada parecido a los Adidas Calabaza. Básicamente es una copia de este par, pero con algunas diferencias que le hacen un poco más minimalista. Ahora quiero contarles un poco de su historia. Obviamente, como su nombre lo dice, los Continental 80 salieron a mediados de los 80. Para ser específicos, en 1986, este par, como casi toda la línea de la marca alemana, fue diseñada para practicar el deporte, en este caso el tenis. Ellos pensaron que tendría la misma acogida que los Stan Smith, de los cuales también tengo un video, les dejo acá el enlace para que vayas a ustedes una vuelta. Como muchos de ustedes saben, los Stan Smith es el par más vendido en toda la historia de la marca alemana, así que pensaron que va a ser la misma historia con este par, pero en realidad no fue así. La gente no los adoptó al inicio, cuando recién salieron, pero en donde sí causó un gran impacto es en el mundo del gimnasio. La gente tenía muchísima afición por el físico-culturismo, así que lo adoptaron para eso. Y obviamente es un par que fue diseñado para el verano, ya que como se dan cuenta, es un par que no es muy alto, es pequeño y acolchonado, de una manera que no te permite que tu pie sube demasiado, y más que nada, lo particular de este par que ya analizaremos a continuación a profundidad, son esta serie de agujeros que tienen para la respiración. Este par obviamente ha sido ya reintroducido de nuevo al mundo de la moda, a finales del 2018 hubo un relanzamiento, en los cuales salieron en tres colores, en el blanco entero, en un color crema y el color negro. Para el 2019, al ver que tuvo una grandísima acogida y que llegaron a agotarse prácticamente en todo el mundo, lanzó otra gama de colores, incluso en un verde neón, el cual es muy llamativo y es igual de hermoso. Yo decidí escoger este color, como ustedes saben, a mí me gustan los clásicos, y obviamente el original salió en este tono blanco, y es por eso que escogí este colorway. Siento que es un par que te hace ver muy simple y obviamente te da mucha limpieza al momento de usarlo, sin obviamente dejar de lado la elegancia que posee. Hablemos un poco ya de sus características, de su construcción. Este par es bastante cómodo, este par obviamente no posee las nuevas tecnologías de adidas que tienen otros pares, como son en su suela la Adiprim, o la más conocida, la más famosa, la suela con Boost, pero en su plantilla sí tiene ya incorporado la tecnología Ortholite, esta tecnología nueva que adidas ha incursionado en todos sus pares, pero no en la suela, sino en la plantilla. Ahora vamos a conocer a profundidad sus materiales y su construcción. La suela es de un caucho de buena calidad, y en la entresuela posee este material que está hecho de espuma o también es conocido como una especie de goma, lo cual hace que este par sea bastante cómodo. Hablando ya de la planta, tiene un patrón muy bonito, tiene incluso el logo de adidas Originals, este me gusta mucho, y aquí tiene un detalle que es único en los adidas Continental 80, que le hace muy inconfundible a este par. Hablando ya de la parte del Loper, está hecho de cuero, obviamente es un cuero de buena calidad, y como ya he dicho en los videos anteriores, tiene esta apariencia de arrugado, incluso en este par se nota muchísimo más, esto permite que el cuero no se deforme al momento que vayamos usándolo. La parte de la punta es redonda, y este es un detalle copiado de los Stan Smith, pero a diferencia de los Stan Smith, este posee una serie de agujeros en la parte del empeine, que no es muy común, esto diríamos es más común, o es copiado ya de los pares que había en ese entonces, de la marca Nike, pero que en este par se adaptaron muy bien, y quedaron excelentes. Creo que realizaron la verdad bastantes agujeros, en la parte del empeine como ya dije, y en cada costado debajo de esta línea, que tiene aquí y acá, para que el pie respire mejor, ya que en su interior es un poco caluroso, ya que está hecho de textil. Siento que es uno de los mejores pares que Adidas ha creado, ya que es inconfundible, y creo que nunca va a pasar de moda. Puedes lucirlos ahora como dentro de 20 años, te aseguro que este par siempre estará ahí, así que si aún no lo tienes, tienes muchísimo tiempo todavía para adquirirlo, así que no te preocupes. Algo muy singular de este par, y que es un detalle también que le asemeja muchísimo a la Adidas calabaza, es esta parte de aquí, donde dejaron un espacio sin piel, y acá dentro tiene esta especie de textil, escrito Adidas. Un detalle muy importante que no quiero dejar de lado, es que este detalle se me hace un poco raro, ya que este par no tiene en ninguna parte las tres rayas, o las tres franjas, que es lo característico de Adidas, que siempre ponen cada par. En este no lo hicieron, pero la verdad siento que no hace falta, creo que por eso pusieron este sello aquí, o el nombre de la marca Adidas, como ya dije anteriormente. Obviamente en la parte de atrás, si lo tiene, esto funciona muchísimo, ya que esto de lejos la gente te reconoce, y ve el logo de Adidas, lo cual me gusta mucho, ya que como siempre digo, en los mejores pares, siempre viene con esta especie de bordado, y tiene un relieve. Hablando ya de la parte de sus agujetas, son de buena calidad, son de algodón, son planas, y son muy livianos. En realidad todo el zapato es muy liviano, a diferencia de los Super Curve, o a diferencia de los Super Star, este pesa muchísimo menos, y eso también es una ventaja, ya que al caminar, obviamente te sientes más ligero. Hablando ya de su lengüeta, está hecha de nylon, y es una lengüeta igual muy liviana, y también en la parte de atrás, tiene una especie como que de acolchonamiento. Obviamente un detalle muy importante en este par, y es casi único, es que aquí tiene impreso el logo de Adidas Originals, y el nombre Adidas. También en la parte de atrás de la lengüeta, esto es un detalle que no tiene la mayoría de pares, pero que en este lo pusieron, me parece excelente. Hablando ya de su precio, me parece una verdadera ganga, ya que este par cuando salió, en Estados Unidos salió con el precio de 80 dólares, y en Europa salió con un precio de 100 dólares. Ahora incluso puedes conseguirlo por un poco menos, buscando bien o dependiendo la tienda, en donde lo adquieras, obviamente en nuestro país es un poco más caro, por miles de razones que ya hemos visto en los videos anteriores, pero si compras en otro país, ya que te los envíen, que es lo que yo hago, obviamente va a salir con un poco más de ventaja. Siento que es una muy buena inversión, ya que es un zapato de altísima calidad, y a un precio de menos de 80 dólares, me parece excelente. No quiero dejar ningún detalle de lado, así que hablemos un poco de su talla. En este par, y casi en la mayoría, siento que tienes que pedir la talla que es fiel al pie. Sé que siempre digo esto, pero según lo que he investigado, sé que la marca alemana, la Orma siempre la mantiene, y obviamente como en este canal hemos visto, casi todos los mejores pares convencionales de la marca Adidas, es por eso que siempre les recomiendo que pidan la talla fiel a su pie. Como en la mayoría de los pares Adidas, obviamente en todo zapato, tienes también las tallas, y el código para verificar lo que es original, en la parte bien adentro de la lengüeta. Espero que se vea. Espero que estos pequeños consejos, amigos, les sirva para que puedan por fin decidirse a comprar un par de estos, para que puedan sentir un poco más de cerca cómo es su construcción, sus materiales, qué características tienen, si tienen alguna duda, espero haberlas aclarado, y si todavía tienen dudas, por favor déjenme saber acá abajo en los comentarios, que muy gustoso siempre estoy respondiendo a todos. Por favor, si eres nuevo en el canal, ¿qué esperas? Suscríbete, ayúdame para que esta familia siga creciendo, y no olvides de activar la campanita de notificaciones, para que sepas cada vez que subo un nuevo video. Voy a publicar en mi cuenta de Instagram, un outfit completo para los de Adidas Continenta, para que así tengas una idea de cómo lucirlos mejor. Acá arriba te voy a estar dejando mi cuenta, y también abajo en la descripción, para que vayas y me sigas. No se olviden que el domingo igual habrá un nuevo video, así que estén todos muy pendientes. Muchas gracias por su apoyo. No te olvides que lo más importante es que vaciles tus pisos. Espero que este unboxing les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo unboxing. ¡Suscríbete al canal!